Con un show canino, actividades lúdicas y recreativas, la Policía de Infancia y Adolescencia, el ESMAD y la Policía de Carabineros adelantaron jornada con niños y niñas del Centro Educativo Campo Galán en zona rural de Barranca Bermeja. Hemos querido vincularnos con el liderazgo de mi coronel Roger Martínez, comandante de departamento, en una actividad comunitaria con unos jóvenes de una institución educativa rural en el sector de Barranca Bermeja, trayéndoles diversas actividades, como son los guías caninos, como son actividades de esparcimiento por parte del ESMAD y una dotación de kits escolares, los cuales la comunidad comercial, la empresa privada, ha tenido a bien suministrarnos para fortalecer toda la parte educativa de estos jóvenes que han sido o que tienen una situación desfavorecida. Diferentes empresas privadas se unieron a esta jornada que permitió entregarle a estos menores kits escolares para el correcto desarrollo de sus actividades académicas. Algo muy importante y pues en primera ocasión la Policía se integra de manera bastante significativa. Este año ha sido muy, muy, muy importante el apoyo que ha dado la Policía y ese acompañamiento aquí en el aula, tanto en el aula como en la comunidad. Con gran entusiasmo la comunidad recibió este beneficio y agradeció a cada una de las personas que se unieron para que esta entrega se hiciera posible.